Señor Presidente, durante esta visita a China eligió Chengdu como la primera balada. ¿Podría compartirnos sus sentimientos personales sobre la ciudad? ¿Qué es lo que le ha impresionado más durante la visita? Hace poco tomamos la decisión como Estado de abrir un consulado profesional en la provincia de Sichuan pensando en cómo integrar también a Chile en la parte oeste. Es una región telúrica que tiene también experiencia sísmica, tal como nosotros, y ahí podemos compartir diferentes experiencias. Además, inauguraron con nosotros el Museo del Litio, que es uno de nuestros principales desafíos de desarrollar esta industria durante nuestro mandato con la Estrategia Nacional del Litio. ¿Y la Gran Muralla? Yo que vengo de un lugar al sur, al sur, al sur del mundo, que es la región de Magallanes, cuando era chico ya veía en los libros de historia la Gran Muralla China. Siempre se decía que es la única construcción humana que se ve desde la luna. Y poder estar ahí, sentir y palpar la historia de una civilización que tiene más de 5.000 años de continuidad, para nosotros es tremendamente emocionante. Y también la vocación pacífica de China. Y eso es algo que en un mundo en donde históricamente las grandes potencias han tenido tanta vocación hegemónica y expansionista, ver a una gran potencia como China, que parte desde la base de la paz y la cooperación, nos parece tremendamente atractivo. Chile fue el primer país sudamericano en hacer las relaciones bilaterales con China. ¿Cómo evalúa usted el desarrollo de las relaciones bilaterales en el último medio siglo? ¿Y cuáles son los logros más destacados, en su opinión? El gobierno popular del presidente Salvador Allende, solo un mes después de haber asumido la presidencia de la República, en diciembre de 1970, tomó la decisión de establecer relaciones con la República Popular China. De hecho, por eso fuimos los primeros en América del Sur y los segundos en América entera, después de Cuba, en establecer relaciones con la República Popular China. Desde ahí en adelante hemos desarrollado una fructífera relación que ha ido creciendo, en particular en las últimas décadas, que ha estado muy centrada en el último tiempo en el aspecto comercial y ahora esperamos darle también otra mirada para poder incorporar el intercambio científico, tecnológico y también, que para nosotros es muy importante, el intercambio cultural para poder comprender de mejor manera la forma de pensar del pueblo chino. Valoramos la postura de China respecto a la coexistencia pacífica de los diferentes países con respeto a nuestras identidades propias y estamos muy interesados en poder conocer más de la experiencia china y los logros que han materializado, en particular la reducción de la pobreza en el último tiempo y cómo han enfrentado los desafíos que eso mismo ha traído, como por ejemplo la lucha contra la corrupción o el enfrentar la contaminación. En Chile, con el respeto a nuestra soberanía y nuestra cultura, las puertas están abiertas para profundizar esta amistad. Chile es el único país latinoamericano cuyo presidente ha sido invitado al foro de la Franja de la Ruta para la cooperación internacional durante tres ediciones consecutivas. ¿Cómo evalúa usted la iniciativa de la Franja de la Ruta? ¿Cuáles son sus expectativas para este tercer foro? La lógica o la iniciativa del presidente Xi Jinping de recuperar esta ruta histórica y darle nuevas características mundiales, entendiendo el comercio como forma de intercambio pacífica entre los pueblos y de que una forma de conocerse, comunicarse, establecer relaciones, a mí me parece tremendamente valiosa. Por eso desde Chile le hemos dado tanta importancia y tenemos el objetivo de ser una suerte de núcleo irradiador o la puerta de entrada a China en América Latina a través de Chile porque somos vecinos por mar. Pese a que estamos muy lejos, compartimos el océano pacífico y creemos que es posible profundizar más nuestras relaciones y la iniciativa de la Franja de la Ruta apunta en esa dirección. En los últimos años hay muchas empresas chinas que han participado activamente en los campos como la energía limpia, la infraestructura, el transporte de arte en Chile. ¿Qué opina usted sobre la cooperación bilateral en el marco de la Franja de la Ruta? La cooperación bilateral ha ido increchando en particular después de la firma del memorándum de entendimiento de la Franja de la Ruta del año 2018 y creemos que esta visita va a ayudar a dar un nuevo impulso a estas relaciones y de hecho en Chile hemos consagrado el principio de la neutralidad tecnológica y la neutralidad del origen de inversiones en un mundo que ya es multipolar y en donde nadie puede tener pretensiones hegemónicas como alguna vez se tuvieron nos parece que estamos en todo nuestro derecho a establecer relaciones y profundizar relaciones con todo el mundo. De hecho Chile es el país que tiene la más amplia gama de tratados de libre comercio del mundo. Somos un país de vocación multilateral, de vocación pacífica, de vocación de intercambio. No les quepa duda de que la inversión china tanto en materia de infraestructura digital como infraestructura física va a ser tremendamente bienvenida. Chile ha sido durante mucho tiempo un pionero en el desarrollo de las relaciones con China en América Latina. En su opinión, ¿qué significa la estrecha cooperación Chile-China para la América Latina y para el mundo? Yo creo que es una muestra que dos países que están lejanos físicamente, cuyas culturas son sustantivamente distintas, pueden integrarse, conocerse, respetarse, tratarse de igual a igual en la medida en que haya voluntad política de sus líderes para establecer esas relaciones. Por lo tanto, creemos que nuestra relación no ha hecho más que fortalecerse y que tenemos un gran espacio para seguir creciendo. En noviembre de 2022, usted se reunió con el presidente Xi Jinping en el marco del APEC en Tailandia, y esta vez en Pekín, en dos ocasiones en un año. ¿Cómo evalúa usted esta cercanía entre líderes y gobiernos? ¿Y qué puntos de vista del presidente Xi sobre la cooperación y administración del país le ha impresionado más? Valoramos mucho el hecho de que el presidente Xi, al establecer el desafío del sueño chino, lo haga también pensando en un nuevo sistema de gobernanza o en un nuevo modelo de gobernanza a nivel mundial basado en la armonía entre los pueblos, sin pretensiones hegemónicas ni expansionistas, como decía antes. Yo creo que tanto el presidente Xi como en general las autoridades chinas valoran el respeto de Chile a la política de una sola China y su integridad territorial. Entonces, aparte de la iniciativa de la Franja de Ruta, el presidente Xi también ha presentado iniciativas como el desarrollo global, iniciativas de seguridad global y iniciativas de civilización global. ¿Qué opina usted de estas iniciativas? ¿Cuáles son sus expectativas al respecto? Las tres iniciativas nos parecen interesantes, creo que requieren de mayor estudio. Creo que es una oportunidad para la integración de Chile con países con los cuales no tenemos tantas relaciones o la posibilidad de conocer y de vincularse a través de la alianza de los BRICS que ha establecido China con otros países emergentes del sur global. A nosotros nos parece algo muy interesante también de estudiar. Creo que la política de la cooperación y crecimiento compartido es algo que va a ir cambiando un poco la manera en que se han entendido las relaciones multilaterales en el mundo. Y eso tiene que expresarse también en cambios en los sistemas de gobernanza, tanto políticos como económicos. Usted ha expresado varias veces su apoyo a la dirección de China al CPTPP y también al TEPA. Entonces, en su opinión, ¿cuáles son las implicaciones positivas de la dirección de China a estos acuerdos? China hoy día es, si no, una de las mayores economías a nivel mundial y es vanguardia a nivel de innovación tecnológica en donde cerca del 70% de las nuevas patentes en materia de telecomunicaciones, por ejemplo, inscritas durante los últimos años han venido justamente desde China. Por lo tanto, la apertura de instancias multilaterales como el CPTPP o DEPA a esta potencia me parece que son de perogrullo. Por otro lado, Chile comparte el interés de China por la economía verde, la economía digital, la innovación en ciencia y tecnología y muchas otras áreas de desarrollo orientadas al futuro. Entonces, en su opinión, ¿cuáles son las áreas específicas que podría conducir a la mejora de la cooperación bilateral en el futuro? Pablo, la importancia de la economía verde no es una cosa de futuro, es una cosa absolutamente de presente y, de hecho, ya estamos atrasados. Ahora, por cierto, los países que más han contaminado tienen una responsabilidad mayor y en esto no puede utilizarse la transición energética verde como una tampoco excusa para limitar el desarrollo. Yo creo que la innovación tecnológica que ha potenciado países como China, pero también la Unión Europea apuntan en la dirección correcta y creemos que estos desafíos de la crisis climática y de la transición energética verde son desafíos que no resisten una comprensión de los mismos desde perspectivas nacionales porque van mucho más allá de cualquier frontera. Nos interesa que nuestro país no sea un mero exportador de materias primas, sino que creemos cadenas de valor y transferencia tecnológica en nuestra patria y hemos visto esta disposición tanto en el gobierno como en las empresas chinas con las que hemos conversado acá. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Gracias.